¡Ey! Con la muy buena, pero la muy buena tardecita, ¿eh? Transmitiendo desde aquí, desde Colima, estamos llegando aquí a la ciudad de Colima, vamos para Manzanillo Transmitiendo desde KW Centenario en este bonito 20 de junio ya ¡Qué rápido se va el mes de cita! Es que bueno, bueno, vamos a recordar al gallo, al gallo Lizalde ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hay gente de Sonora! ¡Obregón! ¡Guayos! ¡Bien! ¡Mosillo! ¡Y a mis amos del camino! ¿Dónde estás contenta contigo misma, siendo tan linda? Te exigues tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo, que yo te deje Que a mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo estoy muriendo por tu querer Que no hay ser en la tierra que tenga esas tierras y esas piedras Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo tengo aquí por ser así, es de tanta mujer Me gustas tú, tan solo tú, los ceros de mi noche Yo te daré todo mi cerca, va a tener otro noche Porque te quiero así Tú que estás contenta contigo misma, siendo tan linda Te exigues tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo, que yo te deje Que a mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo estoy muriendo por tu querer Que no hay ser en la tierra que tenga esas tierras y esas piedras Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo tengo aquí por ser así, es de tanta mujer Me gustas tú, tan solo tú, los ceros de mi noche Yo te daré todo mi cerca, va a tener un reproche Porque te quiero así Nadie como Pablo Chao 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 Gracias.